hola hola mis chicas bienvenidos al canal un día más muchísimas gracias por estar aquí y como ya ven en el vídeo de hoy vamos a ver blusas elegantes para señoras modernas si las blusas son una pieza fundamental en la creación de cualquier outfit con la blusa tú vas a determinar si el outfit más elegante o más casual de ella depende la mayor parte del outfit elige siempre una blusa que sea de buena calidad que la tela sea fresca que no te incomode que sea de fácil planchado para que así tenga pues mucha más facilidad de usarla las blusas blancas siempre son un básico en el closet de toda chica a cualquier edad son una de las piezas más elegantes que puedes tener en tu armario con una blusa blanca tú vas a crear una infinidad de outfit y para cualquier ocasión todo dependerá de cuál es tu estilo de cuáles son tus colores preferidos pero siempre una blusa blanca va a ser un básico de armario elige siempre la talla correcta una blusa va a determinar cuál es tu estilo realmente siempre trata de que la blusa te quede en perfecta de que sea tu estilo porque no por estar a la moda lo vas a usar si no es tu estilo pues no lo vas a comprar las señoras ya de 50 60 70 años siempre quieren andar cómodas pero a la vez verse bien porque no es muy adecuado para ellas o muy cómodo andar con una blusa que esté ceñida al cuerpo que le transparente o que le cause molestias al andar siempre porque se le pega mucho al cuerpo esto le genera un poco de sudor y es incómodo aparte de que ya las señoras a esta edad pues no le gusta andar muy ceñidas no le gusta pues mostrar mucho ya el cuerpo y esto se respeta cada quien su estilo si a ti te gusta andar con blusas ceñidas pues bien igual pero miren chicas la hermosura de esta blusa estampada y esta señora lo elegante que se ve aquí también esta señora con una blusa mucho más sencilla pero también le queda súper 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 bien siempre es recomendable en el guardarropa tener más blusas que pantalones porque con los pantalones puedes reutilizar mucho más fácilmente que con las blusas los estampados están utilizando muchísimo en este en esta temporada porque estamos en primavera verano pero también los outfits claros para el calor son muy muy frescos y te hacen sentir mucho más veraniega y más elegante los colores neutros en las blusas también hacen que te veas elegante porque los básicos siempre son en colores neutros que son combinables con todas las demás piezas de tu armario elige el color que a ti te guste pero siempre trata de tener una blusa básica elegante que se pueda combinar con todas las demás piezas en tu armario me gustó mucho hacerles este vídeo espero que a ustedes también les haya gustado mucho déjenme un comentario déjenme un like le dejo más vídeos de opciones aquí en los lados y espero verlas en el siguiente vídeo bye bye